Continua Lave 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 Es que me sirve a mi besarme Que quieren es a mi utilizarme Estanos la buena Estanos princesa Y es la villana Del cuento que con maquia te envenena Me cautivó Te infilizó Con trucos baratos Este hombre hechizo Corazón de piedra Tendré que forjarme para de mi universo una vez poder echar este Júgate con lo que era irreparable Tranquila que a vos te doy de mi parte Pasaporte pa' tu amante ¿Por qué? ¿Quién traste ese en mi día? ¿Por qué? Si eso a ti te quería, ¿por qué? Te llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía ¿Por qué? ¿Quién traste esa en mi día? ¿Por qué? Si eso a ti te quería, ¿por qué? Te llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía Tú me has enseñado que el amor es verdad Pensé que era irreal, pura falsedad Llegaste tú y desde la mitad Llego el momento de dar un paso más Si me engañaste ¿Por qué? Júgate con lo que era irreparable Tranquila que a vos te doy de mi parte Pasaporte pa' tu amante ¿Por qué? Júgate con lo que era irreal, pura falsedad ¿Por qué? Si eso a ti te quería, ¿por qué? Júgate con lo que era irreal, pura falsedad Y aquí llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía Te lo llevaste con el jugaste Manipulaste lo que era irreparable Y aquí llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía Yo confié en tu mujer Y cuando me decías que no pude pagar con la riqueza que tenía Y aquí llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía No lo pude pagar No lo pude comprar Y aquí llevaste lo único Que no pude pagar con la riqueza que tenía Y aquí llevaste lo único Y aquí llevaste lo único ¿Por qué? ¿Por qué? Pasaporte pa' tu amante Pasaporte pa' tu amante ¡Pasaporte pa' tu amante! Gracias por ver el video.